¿Qué tal mis brothers? Bienvenidos a otro video aquí en el canal. Hoy estamos volviendo a ir a programar el 240 porque con las modificaciones que le hicimos del nuevo embrague, de la nueva bomba de gasolina y el nuevo regulador de presión de gasolina, el auto ha cambiado lo que necesita. Ahorita tiene mucha más gasolina en la mezcla de lo que tenía antes. Así que vamos a ir al Dino a volver a programarlo y ver si es que podemos sacar algunos caballos más que ojalá se pueda. Y ya he estado manejando el 240 casi de diario, les voy a ser sincero, lo he estado usando bastante y cada vez se siente mejor. El embrague ya está mucho mejor de lo que era antes. Prenda la primera, en verdad. Vamos a ver si es que hoy hace justicia. Es un día frío, 20 grados, pero vamos a ver si es que la hace la primera. ¡Eso! Mañana tenemos el primer drift day con otros pilotos, con el 240. Va a ser muy divertido, sé que no se pierdan ese video. Llegamos al Dino, ahí va Jonathan entrando, bomber tune, y parece que hay un carro en el Dino, así que estamos holgados de tiempo, yo que me estaba apurando. Tenemos gasolina, tenemos también guías nuevas que comprendábalos porque las mías se habían cruzado antes, así que necesitamos un cambio. Ya estamos con el hombre, con bomber tune, Jonathan Levy. ¿Qué tal? ¿Cómo sientes el embrague? Mejor que antes. Más duro, pero... Agarra mejor. Está bastante mejor. O sea, lo siento más duro, pero como que el travel igual es raro. Y les estaba mostrando los cambios que hemos hecho y si es que no han estado viendo los videos, vayan a revisarlos, pero básicamente hemos puesto bien el sistema de gasolina en los reales y con el regulador. Antes no estaba regulando, ahora sí, vayan a ver el video que lo explico a detalle. Y también otra cosa que hemos cambiado es que le puse la bomba de gasolina que ahora tiene la potencia de cabal correcto porque antes no estaba quedando sin presiones, y sin todo. En verdad no estamos viniendo a sacarle caballos, sino a dejar todo bien con los nuevos cambios que hemos hecho porque de eso se trata la programación. Vamos a sacarle las ocho bobinas que ocultan las ocho bojillas. A darle. ¡Gracias! 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 Ya estamos devueltos con el 240 y está cargado con la engendación de maletera para su nuevo par de aros, hemos usado este estilo de aro por mucho tiempo y ya tocó un cambio, así que vamos a J-Wheels y ahora les mostraré qué es lo que vamos a poner. Bien, un poquito alto, voy a decirle a Levy que lo baje, pero prendió bien. Y ya llegamos a J-Wheels y miren con qué nos encontramos. Hermano, estoy volando para el Drift Day. Y ya la verdad es que hemos hablado mucho de qué aros le puedo poner, qué aros le puedo poner, ya lo tengo decidido. Estamos empezando a sacar las llantas del 240 y a desenlantar y además tenemos estas cartas acá para llevar al Drift Day. Bueno, me falta una que voy a ahora solucionar con Juan Pablo. Y me he encontrado con Carlos, nada planeado, porque acaba de comprarse estos aros aquí. Chequenlos, están brutales con unas nuevas llantas también para tu BMW, que no sé si lo hemos mostrado en el canal, pero aprovechemos. Se ha comprado este Bello 530. En verdad está completamente stock, está hermoso, el interior también impecable, un auto de diario de lujo, de lujo, 530 además. Y ahora vas a cambiarle sus aritos. Por unos 18. A ver, vas a hacer el salto de 16 a 18. Qué bien, hermano. Ahí simplemente lo bajas un poquito y ya estás. Ya estamos. Bueno, el 240, no les quería decir nada, pero mejor se lo dio desde ya y les muestro los aros que les vamos a poner, para que se vayan haciendo una idea. Igual tenemos que volar, porque hoy día vamos a estar yendo al Drip Day en la Chutana. Es por eso que estoy enllantando 8 aros, no solo los 4 del auto. Así que se los muestro. Ahí los podemos ver, ahí los podemos ver. Chequense estas bellezas. Me he mandado con unos aros completamente blancos, un estilo como el T37. Va a quedar hermoso en el 240. Me muero de ganas de ver la combinación del azul con el blanco. Así que vamos a ponerlos y ver realmente si es que tomamos la decisión correcta. Yo creo que sí. Ustedes, ¿qué dicen? Déjenme saber en los comentarios. Si es que creen que les va a quedar hermoso, ahora que pondrán el auto. Qué emoción, un cambio de estilo. El Supra está de igual, el 240 está de igual. Ahora están diferentes. Como siempre, haciendo la chamba más fácil con mi pistola Milwaukee. Para sacar los pernos de rueda en 2 segundos. Y proseguimos con el siguiente lado, una vez que lo señatemos. Qué buena taba, hermano. ¿Y esto es para la ciudad? Para su calle más. Para su calle plus. Para su track. Eso es que quería escuchar, eso es que quería escuchar. Y con el primer aro fuera, marque el cambio de una era, de una época de los 40. Igual, a lo que me he dado cuenta, es que los aros blancos son un dedo más anchos. Pero el offset también es diferente. Entonces, vamos a ver qué tal el cuadra, los 40. La verdad es que no lo hemos probado antes. Esto sí es error mío y de emocionado y el tiempo. Vamos a ver. Me preocupa que sean dos opciones. Me puede caer la rueda muy afuera. Porque me miren cómo está ahorita. Y si es que sale un dedo más, ya es demasiado. O que adelante salga mucho. O que también choque por dentro cuando giro la rueda. Porque tiene bastante ángulo y te puede chocar con las partes de la dirección. Ahora, porque el offset es diferente, podría cuadrar bien. Y miren quién llegó. Por primera vez he llegado antes que tú, hermano. Oye, así no tengo que apurar. Oye, así no tengo que apurar. Ay, quedaron bien, ¿no? Un poquito de stretch, no les voy a mentir. Pero es lo que tenemos, es lo que hay. Bueno, en verdad, chequeen que las llantas son diferentes medidas. Tengo 2.25 y 2.15, ¿sabes? Hay que chequear ese tema bien. 2.25, bien ponca. ¿Esa qué? Sí, no, bien ponca. El fitment. También los espárragos, ¿no? Sí, ya tienen espárragos más largos. A ver, a ver, a ver. El momento de la verdad. ¡Oh, hermano! Buena elección, ¿eh? Probablemente tengamos que cambiar, hay que ver si es que entran ahí. No, los pernos que entran. Pero la vaina es que va a ser este... No, va a ser el discreto. Va a ser el trabajo un poco más rápido. De carrera. A ver, a ver. A ver si entra, sale mucho o choca por dentro. No, no bota mucho. Hasta menos que antes. No, no bota menos que el otro. Te iba a decir eso. Vamos a bajarlo a ver qué tal queda. Es más ancho, pero sí bota menos que el otro. Eso me preocupa porque probablemente va a topear por dentro. No, no creo. No, ahorita vamos a ver. Vamos a ver. ¿Mete el dedo ahora? No, no. No, por el ángulo, digo. Al girar va a chocar antes. La guía. Creo que tomamos la decisión correcta. Ustedes, ¿qué dicen, gente? Wow. Es otro auto, hermano. Algo que completamente otro auto. Qué locura. ¿Tú qué dices, Carlitos? Está lindo, bro. Es más ponja que nunca. Más ponja que nunca. De los otros que tienen igual. No les voy a mentir. Me recuerda el carro de Salvador. En una época. Tengo que dejarlo ahí porque alguien no va a comentar. Él lo va a decir. Pero, ¿quién no ha querido tener aros blancos 77 en un S13 azul? Creo que todo el mundo. Acuérdame dónde está la llanta. Y mírenla allá. Tiene el mejor fitment. Es más, acá la llanta sobresale mucho. Atrás también. Pueden ver cómo sale. En este lado. Está perfecto. Mucho menos agresivo. Ahora la prueba de fuego es que no choque por dentro. A ver, lanza el timón. La prueba de fuego. Ver si es que choca por dentro. Ahí veo. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale. ¿Dale más o no? Al otro lado. perfecto pero ya si estamos bien estamos bien, tenemos unos dedos de clip pero esto va a ser justo acá estamos pero a nada ya será será, que hermoso gente que buen cambio de look, merecido merecido, ya está buen tiempo, con el mismo look otra cosa otra cosa, déjenle like si les gusta como se está viendo el auto buen cambio se ve increíble que tal diferencia ya lo bajamos, lo mueve un poco lo sacamos al sol para su madre, jala mucho más la vista muchísimo más, que buena decisión haber repuesto los aros blancos ya estamos cargados con todas las llantas para el drift en verdad que práctico tener una maletera como la del 240 donde puedes meter cuatro llantas y además podría meter unas cuantas adelante pero ya estamos gracias al hombre también que me salvó con una llanta que me faltaba y este look hermano gracias a la gente de Hot Wheels que le ha dado pero volando para hacer el auto porque ya tenemos que salir para el drift day que ya será el siguiente video si quieren verlo suscríbanse ahora saquemos de acá Rópez ya escúchame firme de los cuadritos ah verdad chequense van a ver esta locura si no sabían Juan Pablo ahora tiene una sala de espera para todos ustedes que van a cambiar sus aros suben al segundo piso tiene un gatito bien bonito tiene un simulador ahí para que puedan divertirse sus bebidas y chequense este cuadro del 240 ahora tendremos que tomar otra foto con los aros y ahí está la Forerunner y también el Supra Juan Pablo ahí apoyando el deporte fotos de todos los amigos que vengan acá lo máximo Juan Pablo así que ya saben dense una voltita y tienen ahí su sala de espera y pueden ver mientras que chambean sus carros oh y miren el 240 vienes el rey que estás amigo se ve demasiado ha sido brutal muy bien hermano la hemos hecho lista che hermano la has hecho pero brutal ahora vamos para el Drift Day gracias a J Wills nos vemos de verdad que el 240 ha quedado increíble con los nuevos aros estoy muy feliz como ha acabado el resultado el nuevo look que tiene ya muchos años igual el color cambió hicimos un par de variaciones con los aros pero nunca cambiamos el modelo y ahora sí y creo que lo hemos cambiado por el modelo correcto está hermoso quiero saber qué opinan ustedes en los comentarios y si quieren ver el video del Drift Day suscríbanse para ver lo que ya es lo que se viene después de lo que están viendo ahorita así que nos vemos en el siguiente video gente muchas gracias por quedarse hasta el final lo aprecio un montón déjenle su comentario su like compártelo si es que pueden y nos vemos en el siguiente chao Chau 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 Chau.